Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Le preguntaron a Jesucristo, Señor, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesucristo dijo, ¿pueden acaso estar ayunando la gente que están disfrutando de una boda? Ahora, viene el tiempo cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán, cuando Jesús subió a los cielos. La iglesia primitiva entró en ayuno de diez días y vino el Espíritu Santo y se levantó Pedro con un poder sobrenatural. ¿Cuándo? Cuando ayunaron diez días. Ayunarán entonces. ¿Cuándo es entonces? Ahora comience a ayunar para que el poder de Dios descienda de usted como lo hizo con Pedro. Se levantó Pedro, el primer mensaje, se entregaron tres mil. Se predicó el segundo mensaje, se entregaron cinco mil. Entonces ayunarán. Comience el ayuno para que veas el resultado de tu trabajo en la obra del Señor. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.